Leyendas del fútbol Os traigo la historia de López Ufarte, apodado El Pequeño Diablo. López Ufarte nació el 19 de abril de 1958 en Fez, Marruecos, donde sus padres, de origen catalán y andaluz, fueron en busca de trabajo. Allí empezó su amor por el fútbol. Pasaba mucho tiempo en la calle jugando al fútbol. Cuenta que montaban partidos de 20 contra 20 y de ahí vino su habilidad para el regate. Con ocho años se trasladó a Irún. Allí empezó a jugar en el Real Unión. Empezó en la categoría juvenil, pero poco tardó en deslumbrar y debutar en tercera división con tan solo 15 años. Llamó la atención de los ojeadores de la Real Sociedad, que previamente ya lo intentaron fichar en la playa de la Ondarreta cuando lo vieron jugar. La Real le ofreció jugar en el Sanse, pero él decidió quedarse un año cedido en el Real Unión para luego llegar al primer equipo de la Real Sociedad. La leyenda del pequeño diablo comenzó en Mónaco, en un torneo en el que estuvo en el palco el príncipe Rainiero, que viendo jugar a Alfarte, en algún momento del partido preguntó quién era aquel pequeño diablo. En aquel torneo lo nombraron mejor jugador y poco después, con 17 años, debutó profesionalmente con la Real Sociedad, en partido oficial. Debutó en partido oficial contra el Athletic Club de Bilbao en la temporada 1975-1976, con un amargo sabor de boca, puesto que perdieron 2-0. Pero ahí empezó toda la leyenda de este gran gambeteador. Jufarte, en los años 80, comenta que era muy típico el marcaja al hombre. Y López tenía un arte especial para regatear adversarios. Con la Real Sociedad conquistó dos ligas, una en el año 1980-81 y la otra en el año 81-82. También conquistó una Supercopa del Rey, la del 82, venciendo al Real Madrid por 4-1, en la que metió un auténtico golazo. Una temporada antes de ganar la Liga, en la 79-80, la Real consiguió un récord histórico, estando 38 partidos invicto. 32 en la misma Liga. Pero se le fue la Liga en el último partido, frente al Sevilla, que perdió 2-1 en el Pizjuán. Partido en el que el pequeño diablo no pudo estar por lesión. Aquella Liga acabó conquistándola el Real Madrid. Las virtudes de López Ufarte no eran tan solo meter goles y regatear. Era un auténtico pasador y regalaba muchísimos goles a sus compañeros. En aquella época, la Real tenía un equipo histórico, un verdadero equipazo, que marcaron una época. Donde también llegaron a las semifinales de la Copa de Europa, pero un error histórico de un árbitro les condenó a la eliminación y a no poder jugar la tan ansiada final. El Hamburgo alemán fue el verdugo de la Real. En Atocha quedaron 1-1. Pero cuando viajaron a Hamburgo, mientras iban 1-1, el Liniers se debió lesionar y pusieron a un hombre que andaba por allí de Liniers. Es curioso, pero aquel Liniers no pitó un fuera de juego con el que el Hamburgo logró el segundo gol y a la postre vencer 2-1. Ese error condenó a la Real a no poder jugar esa final, que acabó ganando el Hamburgo contra la Juventus. 1-0. López Ufarte fascinaba con sus regates. La verdad que era una época, en los años 80, donde los colegiados daban mucha permisibilidad. No había las cámaras que hay hoy en día en un terreno de juego. Entonces, tiene un mérito añadido, el cómo regateaba, el cómo dibraba a sus contrarios y era, la verdad, un auténtico diablo para cualquier defensa de la liga. El fútbol que desprendía López Ufarte no pasó desapercibido para grandes clubes como Real Madrid o Barcelona que intentaron su fichaje sin poder lograrlo. La Real no se quiso nunca desprender de él hasta que llegó John Benjamin Toschak y le comentó en el año 1987 que ya no contaba con él, aunque hubiesen ganado en aquel año la Copa del Rey. Ufarte decidió marcharse y acabó recalando en las filas del Atlético de Madrid, donde estuvo una temporada jugando allí y luego acabó yéndose al Betis, donde terminó su carrera deportiva. A Ufarte le hubiese gustado terminar en la Real Sociedad, el equipo que le vio brillar como ningún otro y donde hizo vibrar a toda la afición realista, Churi Urdín, y disfrutaron con su fútbol, con sus regates y con sus goles durante mucho tiempo. En su etapa en el Atlético de Madrid no le fue mal. Fue en la primera temporada del presidente Jesús Gil y lo ficharon para que Futre no estuviese tan solo y tuviese más desborde. El artífice del fichaje fue Menotti, que también lo quiso en su día para el Barcelona. Los problemas para Ufarte comenzaron cuando echaron a Menotti, donde después de echarlo él ya no contó más para el equipo y tan solo volvió a jugar el último partido de Liga para que viesen que no estaba lesionado y pudiese fichar por el Real Betis balompié. En el Betis, tras un año de juego, decidió retirarse. No cabe duda que la leyenda del pequeño diablo está en la Real Sociedad. Es el segundo máximo goleador histórico con 129 goles en su haber y por lo tanto marcó una época y fue leyenda. También llegó a ser internacional con la selección española, donde pudo jugar el Mundial de 1982 que se disputaba en España. La selección cayó en segunda fase. Como he comentado antes, Maradona, de la mano de su entrenador Menotti en el Barcelona, quisieron llevarse a López Ufarte al Barça. Cuando le preguntaron qué jugadores conocía de la Liga Española, habló de él. Espero hayáis disfrutado con esta leyenda que no fue otra que Roberto López Ufarte, el pequeño diablo. López Ufarte, la Liga Española, la Liga Española, la Liga Española, Gracias.